Así es, mi jefe. Oiga, yo tengo una duda, que aquí antes de venir, un chingo de la banda dice aquí, de este lugar, que es el de la carne, que es de dudosa procedencia, y acá a mí todo me ha sabido muy chido. ¿Qué le dice a todos esos rumores que está diciendo la banda sobre esta calle? Todo es falso. Todo es falso. Hasta la carne, dice. Hasta la carne es falsa. No, no. Sí, bien agradecidos, carnal, y bien chido. El día de hoy, carnal, te trajimos aquí a esta calle. ¿Cómo se llama esta calle, cuatito? Esta calle se llama Julián Villagran Cruz con Colón, compadre. Julián Villagran y Colón. El mero centro. Y aquí dicen que son los tacos más varas y... Diles la verdad. Diles la verdad. Dice la gente que son de dudosa proveniencia, compadre. Según comentan que es de carne de caballo, carnal, la verdad. ¿Aquí los han probado ustedes? Yo ya los he probado, pero te lo digo así, sin pelos en la lengua, carnal, vuelvo a venir. Ah, sí, güey, están chidos. Están muy buenos los tacos, güey. La verdad, yo no sé si sean de carne de caballo o no, pero están muy ricos. Así sean de gato, de lombriz, de lo que caigan. Saben chingones, güey. Yendo a comida, compadre, yendo a comida en una tortilla y con salsa. Sí, a huevo, a huevo. No, ey, para que tampoco la banda piense que comemos lo que sea. Obviamente, pues, vendría aquí cuando ande una peda. Una ocasión especial, güey, sí. Es como después, son los tacos como para después del desmadre aquí, güey. Exactamente, carnal. Sí, es que la cosa es que viene mucha racita que viene saliendo de aquí de la central. Porque aquí a un ladito está lo que es la central de autobuses de Monterrey, carnal. Entonces, pues, obviamente hay bastante raza y vienen y son los taquitos de que algo vara, compadre. A huevo, sí, para seguirle el viaje. Y están muy buenos. La verdad, yo no, es lo que la gente comenta, pero hay muchos chismes siempre en todas las ciudades, carnal. Yo la verdad no sé si sean de acá también. Bueno, yo se me los chingo, bien sabroso. Va. Pero lo chido es que te sorprenden porque aparentemente hay puros tacos, pero ahorita estoy viendo que hay francesito. Hay francesito. Hay francesito. No sé, mañana vas a aparecer rebuznando, compadre. Sí. Dice, pues, yo ya los había comido, pero me crecieron los dientes y me dijo, pues, yo ya me troté. No, imagínate. Pues no fue, a ver. Si, venga, se me las pudo. Yo creo que ya los comí porque había me crecieron más chido. Ya había comido y no me acuerdo, no me acuerdo. Alguien pedo. Alguien pedo. A huevo, pa. Pues, ¿aquí le empezamos una vez aquí con el compadre? Sí, carnal, sí, si quieres, aquí le empezamos. ¿Ya hay servicio, patrón? Ah, ya cerró. Ah, pero acá el jefe, la primera tienda el trajeado, el jefe, ¿qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar, jefe? ¿Qué se va a llevar? Porque hicieron uno de ustedes, pero pues no estamos caros. ¿Cómo que uno es nosotros? ¿Para todo el año o qué? Son de caballo, no de marrano. Oye, jefe. A ver, vamos a hablar con el jefe acá. Sí, sí. Que te platique un poquito sobre la historia, carnal. ¿Usted le come seguido por acá, patrón, en este negocio? ¿Cómo está, hermano? No, es la segunda vez que vengo aquí. ¿Y qué tal? Pues ya volvió por algo, ¿no? Sí, la verdad, sí. ¿Trabaja aquí en las entradas de usted? Sí, señor. En el grupo Senda. Entonces, ahorita está en su hora de lonche y viene a echarse unos taquitos. Exactamente. Aquí visitamos aquí el... ¿De todos los puestos que están aquí, ya probó nada más este? No, he probado de acá enfrente en uno y otro acá atrás, pero... ¿A quién le va a dar la oportunidad para tener la mesa aquí al jefe? A la segunda. A la segunda. A ver, a ver, a ver, a ver qué tal nos parecen ahorita, ¿no, mis may? Vamos a entrarle. ¿Ustedes también le van a entrar? Sí, pues sí. No se ve, no se ve. No se ve que le estamos... Trajimos refuerzo, mamá. Trajimos refuerzo, mis may. ¿Cuándo recomiendas? Me siento gordo, ¿eh? ¿Cuándo recomiendas, patrón? ¿Cuándo recomiendas comer? Ah, de los tacos, pues, el de bistec, yo el que he pedido. ¿De bistecito, va? Yo me he hecho una de bistecito para seguir acá. Sí, pues. ¿De qué les pido, mis may? Mira, no sé. ¿De qué hay que tiene, jefe? Vamos a darle. Yo me he hecho una de bistecito, una torta de barbacoa. Yo también, nomás un taquito para probar, canal. ¿No es de bistec? Sí, porque vamos a recorrer todos los cuáles. Vamos a ir a varios. ¿Y tú, mi may? No, con un taquito como el gordo igual. Tres taquitos y una de barbacoa. Y aquí de una vez le invitamos al jefe Sotaco, una vez, ¿no? Sí, 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 sí. ¿De qué patrón? A ver, bistec, luego nos pide. Ah, qué bueno. Lo veo que no pidió una torta acá de encajoso como mi carnal, jefe. Luego, luego, más, luego, luego, ¿no? Está muy bien, te compadre. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Santitos, pues, aquí ya tenemos este taquito, güey. ¿Aca está el mío? ¿De barbacoa? Este me tocó a mí de barbacoa. ¿Tu torta qué es, güey? Según yo también era de barbacoa, compadre. Pero es de bistec y parece de trompo. Pongas palabras, lo que le pedimos al jefe se lo pasó por los huevos. Dijo, ahí está. Sí, güey. Yo te he puesto rápido para ver. Sí, güey. Sí, vengaselo una vez. Un dato curioso, compadre. Las tostadas, güey, se las ponen ahí y son gratis, güey. Ah, sí. Puedes pedir un taco y comerte todas las tostadas. Sí, güey. Yo quiero que vengan a botanear así. Es la que aplica, es la que aplica la pantera, ¿no? Sí, compañero. Buena, buena, buena técnica. Déjale, chacar, salsita. Se ve sabrosana esta, padre. Oh. Aventa la cuchara de este molcajete, carnal. Exacto, güey. A ver, déjame, déjame le echo yo también, carnal. Este es de barbacoa. Yo lo voy a echar poquito. Sí, va a estar la rojita, una como más anaranjada, güey. Sí, la guisadita. Sí, la esa es buena, ¿eh? Sí. Esta naranja, la guisada. Y salecita. Muy bien, pa. Se me chida esa guisadita, güey. Listo. Compadre, déjame los limones, compadre, si quieres, mira. No, es de barbacoa, pa. Siento que la barbacoa debe ir así, sin limón. ¿Así nada más? Sí. A ver, jadar, entro acá, de bistec. Siento que yo fue el que me rechó para acá, güey. No, pero eso es chido. ¿Me das de probar esa, no, mi man? Sí. Está chida. Está chida esta, güey. ¿Qué tal la barbacha? Más o menos. O sea, está bueno, pero... No enloqueces, güey, no enloqueces. Sí. La Netflix, la Netflix, ¿no? Sí. Así debe ser, ¿no, mi man? ¿Para qué engañamos a la gente? Sí, no, sí, sí. No hay que engañar a la raza, güey. Está bueno, pero siento que... ¿Qué faltó que lo hubieras echado tú, güey? Si tú lo hubieras guisado. Más despachado. Que sepa un poquito más la carnita, güey. Más despachado. Pero está bueno, sí pasa. El huevo, va. Terrificado. ¿Eso qué tal? ¿Eso es una mordilla? ¿Ya echaste salsa, o no? Salsita. Pero está bastante buena, ¿eh? Limonito. ¿Es de bistec, güey? ¿La salsa pica? No pido que pueda. Mi cuate, entra la tortita, porque... ¿Eso es el cuate? También yo, compadre. Déjame le pongo de una vez. Prepáratela algo chido, pa. Sí, güey. Voy a tirar con más y la, compadre. Ah, jale. Ay, padrino. ¿Que nunca le falta esta, compadre? Ah, campechona, güey. Sí, güey. Ay, perro. Y que nunca le falte sal, compadre, porque la sal es la que corona todo el peda, irá. Ah, mami. Sin miedo al ácido, ¿vale, limon? Sin miedo al ácido, ¿va? Ya no puedo mucho para no hincharme. Está güey, padrino. No, está mal. Uh. Ay, no, este güey de caldear bien rico, ¿va? No debe besar sabroso ese güey, ¿va? Con qué amor de baño no, ¿eh? No huele tan sabroso. A ver, yo le quiero probar porque se la... No me voy a la... Ay, sí, ahora sí, quejense de mi torta, cabrón. ¡Ah! ¡De qué pies, torta! ¡Qué hambreado! Nos estábamos quejados y le dimos en la madre todo. O sea, le hice una mordida, güey. Bien, güey. A ver, no, ya 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 no. Está considerado, güey. A ver, ahí sí te tocó, güey. Ahí una tostadita para que te completes. A ver. Es un clásico para después de agarrar todas. Mira, a la michoa. A ver. Esa como que ya la habías dejado ahí, güey. Ay, güey, y luego, ¿ve? Y luego están para chuparse los dedos. Y luego, dato curioso. Están para chuparse los dedos, güey. ¿Por qué? No hay servilletas, güey. Acá, a ver. Chupándome los deditos. Está bien rígita la... Sí, está bien huangada, güey. Esta yo creo que está tan rígida. A la mujer me equivocada, güey. No, güey. Esta yo creo que está chida hasta como para calzar la mesa, güey. Aquí no son tostadas, son huangadas. ¿Va? Esa es así como si estuvieras mordiendo una sandalia, güey. Esa es la misma crujiente. Esa es la misma crujiente, güey. Sí, güey. Si le pones aquí un cordón, sí caminas con ella, güey. Sí te protege los tenis. Sin pedos, güey. Sin pedos, güey. Bueno, vamos a seguir avanzando aquí en esta rotita de tacos. ¿Todos son taquerías? ¿Estamos haciendo bistec o hay variedad? Al parecer hay variedad, ¿no, cuate? No hay variedad, compadre, pero aquí sigue puro bistec. Al último ya es coche, güey. Vamos guiándonos a ir. Vamos a ir el camino. ¿Cuánto le damos para atrás? ¿Cómo que nada? Cóbreme algo. ¿Qué hay aquí, mi madre, de tacos? ¿Qué es lo que tienes? ¿De qué? ¿Bistec? Bistec y longaniza. Ah, longaniza. ¿Longaniza? A ver, chame un campechano, Cardinal, ¿se puede? A ver, pues que sean dos campechanos. Un campechano, tú, mi madre. Y yo uno de pura longaniza. ¿Longanisita? ¿Tú, mi madre? No, denlo usted, compadre. Yo lo doy mi, trae que sienten, güey. Siéntense, güey. Éntrale, güey. ¿Sabes qué? También lo voy a probar de pura longaniza. ¿Dos de pura longaniza? Sí, dos de pura longaniza. ¿Tú, güey? Pues otro de bistec, compadre. Dos y dos, ¿verdad? Uno de bistec, un campechano, y dos de longaniza, hermano. La verdad, hay que comentarlo. Siento que el señor del otro puesto se enojó, no sé. ¿Por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? No dijimos nada malo. Ni que hubiera dicho que fueran de caballo. No, no, oye, no. No, desde antes, desde que llegamos, como que le caímos gordos, ¿verdad? Sí, sí. Ah, no, pero le caímos mal, le caímos mal, le caímos mal, por favor, güey. Le caímos frío, güey. No, güey, ¿por qué no cambian esa pinche palabra? Sí, ¿verdad? Sí, al chile sí, güey, al chile sí. Pero bueno, también hay que decir la verdad, que sí pedimos algo y... No, como que le valió... La neta, nos dio lo que quiso, güey. Nos dio tacos de lo que quiso y torta de lo que quiso. Sí. Y le decíamos ahí, falta uno, señorita. No, sí, no, pues está bien, no pasa nada. No en todos lados se cuece nada más, ¿verdad? Sí, vuelvo, sí, vuelvo como quiera. Sí, yo también, sí. Ya bien pedo. Échame 10. 10 es lo que quieras. Ya pedo, esto me lo llevo. Échame 10, lo que quieras, güey. Ya pedo, esto me lo llevo a la casa, ¿verdad? No, güey, no, güey, no, güey. Es huevo, güey. Aquí pasó todo lo contrario a lo del negocio de allá. Aquí nada pedimos de uno y mi carnal ya me estaba preparando la ordenzota, ¿verdad? Es huevo, güey. Pero mejor esto, ¿no? Mejor que sobre y no que falte. Sí, háblale, sí. Dijo, ey, yo ya quería acabar todo. Sí, a ver, pero nada, sí, nos atendió mucho ya aquí el carnal. También, no sé lo que es el linchón, güey. ¿Qué dijo los big fans? Sí, a ver, hoy acabamos temprano. No, le pedimos de a uno, güey. Bueno, nos dieron una orden de qué es eso? Que es campechano, si lo ganís aquí, ¿y ahí qué es, güey? Aquí viene de, como que el que viste, compadre, ¿cómo se llama? No, es campechano. Ah, va. Está ahí, está mezclado, güey. Es lo mismo, está mezclado, güey. Ah, tiene que entrar al al azar, ¿no? Sí, a ver, güey. Toma más echa a mí no hay una cosa. Ah, güey, a ver, güey. Agarré ese plato, a ver, güey. Voy a agarrar el platito. Ese plato está grande, yo creo que usted cabe de a dos, mi madre, ¿no? Mira, mira. Ay, papá. Te voy a copiar esa, te voy a copiar esa, mi angelito. Igual, como el angelito, ya me eché mi... Ya me eché mi tostada de tacos, como el angelito, güey. Dale. Está chiva, ¿eh? La voy a patentar, carnal. Sí, güey. La tostada de tacos, regemontana. Ah, aquí tengo, aquí tengo en el plato, Mike. Mira. Aquí, campechanito. De esta alcita, aquí le echamos de la rojita. Yo tengo la roja, pero... Ah, gracias, parinote. Vete la mano. Ah, jale. Eh, a ver la alcita aquí, pa. Una vez, güey. ¿Qué te cae? Sí, güey, sí, güey. ¿Limoncito, pa, ya tienes? A ver, pa. Ah, con tantita uña, esa, con tantita uña incluida, ¿eh? Claro. Ah, güey. Que sepa, tierrita, va, güey. Ya la mía, yo no tengo. Ah, güey. Ah, güey. Si quiero un poquito, ya me identifique. Es lo más. Es verdad. No, hombre, comparen. Ahora voy yo. Este es mi trabajo, no, a ver. No mames. Está bueno esto ya, ¿eh? ¿Qué tal está ahorita? Acabo de probar el de Bissek, carnal. Y la verdad es que no está nada mal esta. El de Bissek. Está bastante bien. ¿Cuánto cuesta la orden, carnal? ¿Qué precio tiene la orden, carnal? 50. ¿Los son? Son 10 pesos el taco, carnal. ¿Es un buen taco? O sea, con aguacate, la neta, es un buen precio al chile, güey. Está muy bien. La neta, se ve muy bien. Un buen taco, pues, está bien. Y esta tostadita así cruje, ¿eh? Esa está, a ver, déjame. ¿Está buena? Esta bien buena, pa. A ver, cuídamelo. Es un buen plato, ahí va. Entra, mi baby. ¿Qué te vas a comer, gordito? Lo que me manda el compa que... Lo que él quiera. Está bueno. ¿Qué le da, gordón? Está, mi gordito. ¿Chido? ¿Está bueno, va, güey? Yo creo que, o sea, la neta está a precio. O sea, vale cada centavo. Sí, güey. Está muy buen precio, muy buen sabor, güey. Buena carne. Las haces también están chidas. Le he hecho buena cantidad de aguacate, ¿no? Como que no... No es catima, ¿eh? Sí, güey, no le duele la mano a mi carnal. Y no es aguacate criollo, es del chido. Comprate el haz, güey. Del bueno. Y lo más importante. ¿Qué? Aquí se truenan las hostadas. Eso sí. Aquí se truenan. Fica la falta, ¿verdad? Ajá. Aquí se truenan, mi madre. Oye, oye, nada más. Oye, nada más. Oye, oye. Este puesto sí está aprobado por la invasión. Me diga, macho. Bájale, güey. Esto sí está bueno. 100% aprobado, güey. Sí. El primero no lo aprobamos sin grado ni más. Algo bien, compadre. Es que es una experiencia... ¿Qué? Se podrá decir que... Sí vienen muchos regios, ¿no, Gordo? Aquí en la noche. Sí, carnal. Aquí toda la banda. Después de la parada dicen que son 24 horas aquí, ¿no? Sí, son 24 horas, carnal. Y la neta es que sí. Mucha bandita como que después de... También de salir de aquí del barrio antiguo, de los antros que andan aquí alrededor. Se pasa a... Y también viene mucha gente que viene de turista. Porque como aquí está la parada de los antros autobuses, todas las personas van aquí y salen por aquí y vienen directamente los tacos. Está chido. Y está chido que estén a buen precio, ¿no, güey? Porque a pesar de que le canten de todos lados, lo dan acá. 50 pesitos. Yo creo que... O sea, con 100 pesos te echas a lo mejor unos ceres de buen diente, unos 8 tacos y tu cocota. Y ya con eso, ya no pides más, güey. Vas a dormir. ¿Qué tal de picosa, güey? Está chida, güey. Está brava, güey. Está ahí buena. No sé cuál sea, pero me picó. ¿Rifado, Mayé? Está chido, Mayé. Aprobados por los vegan fashion, padre. Aprobados, güey. Mucho gusto. Otro negocito aquí más, mis maes. Oye, compadre, aquí esto es diferente, compadre, porque traí tostadas. Tostadas rojas, güey. Como las tradicionales de aquí de Monterrey, compadre. Como las de la Siberia son así, ¿no? No, las de la Siberia son más grandes, carnal. ¿Y esa roja qué es? ¿Cómo se llama, güey? Yo creo que sí. Es tostada tradicional, tostada normal, güey. Ah, güey. Otro rey. ¿Tostadas rojas se le llama? Sí, tú estás ahí. ¿Y ahí hay de que te quieren enchilar, verdad? Que se quieren enchilar, de verdad, dice el jefe. Pásenle, pásenle para acá, dice el jefe. Pásenle. Ahorita te van a dar una enchiladota, güey. Mira. ¿Qué? ¿Qué? A ver, qué, 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 qué. La salsa, güey, el molcajete. ¿Esa es la más picosa? No, aquella. La rojita. No, pero yo me refiero a la presentación, cómo la tiene, era con sus silamplitos y se ve mal. Sí, está chido, güey. Eso está chido, güey. Acá visualmente ya te atrapa, ¿no? Sí. Ya tiene las tatuitas rojas, la salsa se ve, como dices, más profesional. Tiene como que se ve más así, más a vomitar el caso, güey. Sí. Es más carnita. Más lleno, más lleno. La virgencita. La morenita de tepeñaca acá del tronco. Sí, no. Y luego acá tiene un molcajete, carnal. Uh. Ah, joder, mira. Comerón, mordle, la voz. Está la silla, pantera. Está la silla, pantera. Qué envidia, compañero. Qué envidia. Usted no la usa, ¿verdad? A ver, echa uno de esos, jefe. Ya se me hizo agua en la cola, la boca, jefe. Que diga. Sí, echa uno de esos de longanicitos. Se ve sabroso. ¿Tú? Ahí, chamón, dos de... Son chiquillos, ¿verdad? Sí. Dos de choricito. O uno... Sí, dos de longaniza, sí, carnal. ¿Tú más dos? Dos. ¿Tú aquí para...? Dos. Dos y yo te encargo uno de barbacoa. Bueno, pero... Ah, cabrón. No, tomamos de asiento. No, me voy aquí. Ah, mira, estos dos no se aguantan. No, 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 ¿crees que es una silla más fuerte del mundo esta, güey? No, esto no, pero el banco sí. Pero mira, ¿cómo te recibe, gordo? Pedí un restaurante, un palacio, güey. Sí, güey. Ah, carnal, me gusta de cobre. Sí, con trozos oro. No, man. No, no, ¿sabe qué? Echeme un taco aquí con esto, me lleno, que fuera. Nada más eché uno. Las tostadas son gratis, güey. ¿Tú te empujas a estar con para ir ahí a esto? Sí, güey. ¿Me puedo ir perdiendo las tostadas? Sí, sí, sí. A ver cómo se la guisa aquí el angelito, una rica y deliciosa tostada, güey. Gordo, yo digo que te eches de la verde, porque... Aquí están, aquí hay un chingo, güey. Mira, acá hay. Ándale, pues, ensúciate, cabrón, entonces. Mira, güey. ¿Sabes cuánto cuestan? Nada, son regalos. Vamos, vamos a la 10. Ahí, échale, jefe, muchas gracias. Todo chorizo. Gracias, patrón. Gordo, esta pica, échate de la verde. Ah, bueno. La roja es la picosa, ¿va, güey? Sí, yo me voy a enchilar, carnal. Todo sea por... ¿Todo sea por el contenido, mi baby? Sí, carnal, a ver. Yo creo que le hace falta sal, compadre. ¿Tú qué dices? Sí, la falta sal. ¿Qué pasa, güey? Aquí el... ¿Un salero por ahí? Aquí está, mi May. ¿Es que quieres seguirle pidiendo a mi, May? Adelante, adelante, carnal, adelante. Qué buena, o sea, muy prometedora, eh. ¿Sale cita? A ver, pa. Y bueno, es otra tostadita abajo para que vaya... ¡Oh, va, güey! Que se vaya remojando, pues. ¡Ah, güey! ¡Ay, padrino! ¡Ah, pues ya antojaron, güey! ¡Ah, está bien buena! A ver, güey, trae... Mira, yo hice aquí la misma que tostadita con taco, güey. Esa tostadita se ve bien perrona. Uno de barbacoa, mi baby. ¿Qué? El otro enjez, ¿de qué, mi May? Dos de bistecsita, padre. Está hirviendo el taco, güey. ¿Sí? Está hirviendo. A ver, vamos a dar aquí. Una buena cantidad de salsita. ¡Ay, güey! Que gotee, mi May. Ah, es que le haces con salecita, ¿verdad? Su salecita. Ay, estoy cosa, güey. La roja. ¿Está brava la roja? Ya le he hecho un chingo, güey, eh. A ver qué tal me va. A ver qué tal me va. Está rica, sí está rica. ¿Y no? Tosti taco. No, no, no. Siento que tal vez que a la tostadita le falta un poquito más de que cruja, pero es por lo mismo que está afuera. Sí, a mí mismo un poquito más. Es que llama más la atención visualmente para la banda que esté afuera, que esté en la bolsa, ¿no, güey? Déjame abro la bolsa, mejor la nueva, güey. Algo son gratis, no hay pedo, güey. Hay confianza. ¿Qué quiere? Dos de bistecito, compadre. Échame dos, ahí surtiditos. Dos. Por favor. No se vende mucho la tostadita roja ya, güey. No, güey. Nunca he visto. Bueno, güey. Visto, la he visto en otro lado, no sé si en el DM, pero una vez así nada más, güey. ¿Aquí sí? Es la más común, güey. Igual la había visto aquí, güey. Ajá. Igual el yo que la había aquí. Sí, compadre, cuando es la roja y bien bañada, güey. Uy, bañadito, güey, como debe ser, güey. Ya lo viste. Gracias, padrino, gracias, padrinote. ¿Qué falta, qué falta? Ahorita todo bien, carnal, todo bien. Muchas gracias, carnal. Es que sí, de primero que entra la salsa, bueno, a mí no me picó luego. Bueno, ya después, sí, ¿va? Sí, sí. Ya te deja el recuerdo, güey. Mira, cuállamelo, déjame preparar este grito. Te deja el recuerdo. Sí, ya te deja el recuerdo. Sí, ya te deja el recuerdo ahorita. Pero aún así bañados, como mi compel panter, ¿a poco no mi panterita? ¿Qué lo pediste tú, gordito? De barbacoa. ¿De barbacoita? Sí, para compararlo con la que lo hago. Ah, estás haciendo comparación. ¿Ah, sí? Al final vas a dar tu veredicto final, ¿o qué? Pues hay que... A ver cómo sabe el que te despachan miel y el que te despachan de cara, ¿no? A ver qué tal sabe de distinto, güey. Paloma. Ahí va. ¿Qué tal la barbacoa? A ver, yo te digo, yo nomás con verle la cara. Ya le gustó. Está mejor que la de la. ¿Sí? ¿Está más chida? Pero todavía no llega el Nirvana. Le falta, ¿verdad? Ya no te has prendido de alguna así en la que digas, ¿esta así, mi mamá? Dale, no. El de Longaniza, el de Longaniza, aquel Aokana está muy bueno. ¿Ah, sí? Ah, sí. El de Longaniza, pero el de barbacoa, los dos que he probado, este me gusta más. Sí, yo creo que el de Longaniza ahorita va ganando. Yo creo que para mí el de Longaniza de aquí en... Está chido, güey. El de Longaniza de en medio, güey. Sí, sí, en medio. La cebollita cocina el aceite. No, hombre, otro pedo de la cebollita, güey. Sí. ¿Qué tal es tuyo, mi madre? Para mí, yo soy fan de la... del rite, compadre. Pero sinceramente yo muy con la darda, güey. No, mames, esa salsa está bien rifada. Así como te echaste. Es picosa y sabe rica. A mí sí me gustó. Así bañadito, sabe, machín, va, güey. ¿Qué vas tú con la roja, cuate? Sí, güey, a huevo. ¿Yo también? ¿Tú? ¿Rojito o verde? Sí, roja, roja. ¿Tú? ¿Aquí? A ver si me ayudan tantito con la roja, compadre. Va, como chingoso. Echámosle un piquito ahí. Este güey mete toda... La mete como un albañil, güey. Tantito, carnal, más. No, un poquito, pa. Ahí está. Ahí está. Pero es que la meneo para que se la vean todos los de abajo. Los de abajo de los chidos, ¿no? Sí. Uy, mira, mira, ahí se fue ahí para chulabar a la... La pura belleza, mira. Nadie la tiene en todo Monterrey. ¿Qué trae la salsa, jefe? ¿Qué chingoso te importa esa, jefe? ¿Se puede saber el secreto? ¿No se puede? ¿No nos quiere revelar el secreto? No, es el secreto del negocio, güey. No, no, nada. ¿Receta secreta, va, jefe? ¿Receta secreta, va? Sí. No, está chingona. ¿Pero qué chile es? ¿No se puede saber? El pasilla, dice. ¿Eh? A ver. Definitivamente muy bueno, güey. Sí, es de aquí. Como que cada puesto que vas pasando va de... Sí tiene su... Aunque aparentemente son lo mismo, pero sí tiene sus cosas distintas. Va subiendo de nivel, ¿no? Como que empezamos por el 1, el 2 y el 3. O sea... Sinceramente, como que cada puesto que vamos avanzando, cada puesto se va poniendo mejor. Uy, nos quedan varios, mime, ¿eh? Me fueron los 10, ¿eh? Sí, ya ve. Está muy bueno, que ve. Las tostaditas. No, no, hombre. Nomás pongan unos para llevar y yo le doy el 10. Mi jefe, aquí estamos con el chino Viagra, se le dice a usted. Ah, viagra. Ah, viagra. Ah, viagra. Porque trabajamos en la avenida Villagran. Ah, es la Villagran. Sí, y como tengo muchos años trabajando aquí. Ah, huevo. Ya tengo 25 años trabajando. 25 años de taquero aquí ya. Ya tiene la experiencia, ¿no, mi bebé? Ya, toda una vida, jefe. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste los taquitos? Como te menciono, de menos a más. Y estos me gustaron un chingo. Sí, la tostadita de roca, la salsa roca. O mejor, o mejor. La mega chulada, jefe. Y nos dice que esa salsa es exclusiva, ¿no? Que esa receta no la tiene aquí usted, mi bebé. Nadie, 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 nadie. ¿Verdad, jefe? Ya nadie se la doy. Solamente yo la doy. Si se la compran, no, no la vendo. ¿No? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Póngale precio. Póngale precio para la receta. Para la receta, ¿cómo ve? ¿Eh? Póngale precio de la banda, ¿eh? ¿Cuánto quiere por la receta esa? Está muy buena, la neta. Está chida, huevo. Es una salsota chida, ¿eh? En serio, sí me la compra. Sí, ahí va a salir alguien bueno aquí del video que va a decir, ¿sabe qué, jefe? No, pues está cara, unos 5,000 pesos. A ver, ¿sí es negocio, sí es negocio? Sí, es negocio. Igual y si, igual y si, ¿ah? Ahí la banda desanima. 5,000 pesos la receta. ¿Va a andar vendido la receta aquí, mi carnal? Eso es todo. Tiempo que se van a ganar miles. Sí, eso sí. Son miles que se van a ganar miles. Así es, mi jefe. Oiga, yo tengo una duda, que aquí, antes de venir, un chingo de la banda dice aquí, de este lugar, que ese de la carne, que es dudosa procede ese. Acá a mí todo me ha sabido muy chido. ¿Qué le dice a todos esos rumores que está diciendo la banda sobre esta calle? Todo es falso. Todo es falso. Hasta la carne dice. Hasta la carne es falso. No, a los comentarios. A los comentarios. Aclarando a los comentarios. Aquí todos manejamos calidad. Sí, se ve. Luego, luego se ve. Manejamos el sabor. Sí. Que la gente le gusta y por eso vienen aquí. Y ustedes ya lo comprobaron. La neta, sí. ¿Probaron, va? Todo, todo. Bueno, entonces, yo no puedo hablar de más. El sabor es el que hablan, ¿no, jefe? Exactamente. Todo está claro. Por eso lo he comentado. O sea, yo vuelvo. Y he vuelto, carnaloño, aquí más de 10 veces. Yo para otra voy a volver aquí. También no conocía, pero están muy chidos, jefe. Y la neta, sí, muy rifados los tacos. Y para toda esa bola de envidiosos, ¿qué andan diciendo, mamá? No, hombre, tira el salión. Gracias, jefe. Ya le ganaron a un maicon. Ahí mínimo es lo de 10 taquitos, mi maicon. Ya, es un chingón lo de 10 taquitos este, güey. Sin tortilla. Sí, güey. Y aquí, mis santos, están los tacos más exitosos porque tienen una filota enorme, comadre. Aquí es la fila para los... El camión, compadre. Ah, el camión. Ah, me sacan para los tacos, ya. Ya le voy a decir. Ay, caca, no, bicha gentío que tienen. Dije, no, manches, güey. Vamos para el camión. Yo también pensé que era para unos tacos, güey. Aquí es el puesto que yo siento que es más completo, güey, porque tienen de bistec, tienen de trompo, güey, tienen hamburguesas, campechanas, piratas. Ah, aquí sí podemos pedir variaditos. Y hochos, güey, hochos también es chido. ¿Te dan comisión, cuate? Sí, banco, que le dan comisión, cuate. Yo vengo a la madrugada, güey. Es que aquí hay que decirle a la banda, el cuate es de este barrio, güey. Tú eres de por esta zona, además. ¿Conoces todo esto a la perfección, güey? Yo todos los conozco. A huevo, carnalito. ¿Qué te recomiendes aquí, entonces, que está chido de este puesto? Yo le voy a los hochos, la verdad. Porque te avientan las papas, papas naturalitas, compadre, y las frían bien machín y bien sabroso. Hay que pedir de todo un poco, ¿no? ¿Cómo ven? Ahí, variadito, vamos a pedirle. Yo le voy a todos los maravillos. Vamos a pedirle. Sí, carnal, claro. Oye, pero como que después de los taquitos, no sé, es normal que sienta ganas de correr, carnal. Es normal que sienta ganas que me monte un vaquero. Es por otra cosa, ¿no? Ah, perro, ¿eh? Este es el casting de la invasión de Riga, macho. Saluditos, saluditos para Mexicali, para Mexicali. Ya están invitados a su casa. Ya están, hermano. Chino, 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 chino. Yo lo sigo en todas sus redes. Ah, muchas gracias, ¿eh? Sí, no, pues dije, no, pues ahorita que ando aquí en Monterrey descargando. Ok. ¿Fuiste dueño? No, carnal, pues. ¿Fuiste a descargar? Descargando carga. Ah, ok. ¿Traes un camión, carnal? Tengo trailer. ¿Ares trailero, mi madre? ¿Eres trailero? ¿Qué tan cierto es que dice que los traileros son bien drogadictos, carnal? Ir a carnal. Un 80%. ¿Ese cuerpo no se ve de alguien que se droga, mi madre? ¿Eres sano, ¿verdad? ¿Es más saludable o qué? Sí, güey. ¿Pura rim? ¿Pura rim? ¿Pura rim? ¿Para rim? A huevo, padrino, te gustó. ¿Y la firma? ¿Chingón? ¿No? ¿Gusto conocerlos, carnales? Igualmente, pa. Mi lolito, mira. A huevo, arriba Mexicali, chino. Arriba Mexicali. Viva Monterrey, saludos. A huevo, carnales, eso es todo, ¿eh? Saludos. Mis mays, ya estamos aquí en este que, como dicen, baby, cada vez se van viendo más completos. Sí, van viendo más top, güey. Sí, güey, los negocios, ¿eh? Aquí dicen que hay de todo el pan, el panterita. Este, mi carnal, ¿nos puede decir qué tenemos por aquí de variedad, carnal? Y ya dale a irme a Lurio, ya. Ay, no me dieron ni papa ni aguacate ni nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabón! Esas son vendedoras, chingadas mal, ¿eh? A huevo, carnalita. A ver, chamo una. ¿Has probado los trompoburger, carnal? ¿La meta? No, güey. No, no he hecho una, güey. ¿Trompoburger? ¿Se da bien, güey? Suena bien. ¿Es carnita de trompo o del clásico trompo que es muy confundido con el pastor? No, es diferente. Pero adentro de una hamburguesita. ¡Vámoslo, chingo, cómo no! El trompoburger se ve como un apodo que le pueden decir al babyface, ¿no? El trompoburger. Ahí viene el trompoburger. No, me decía una hamburguesita, morrillo. ¿Era hamburguesita, ves? Ahí viene la hamburguesita, hamburguesita, eh, hamburguesita. Y me decían. ¿Y cuál es el apodo así de niño, top 3 de apodos que te pusieron? ¿El hamburguesita era el que más te decían? Sí, era el Godos. ¿El Godos? El Godos. ¿El Marrambo? No, ese no. El Marrambo, ya se lo sacó ese culero. La Tonina. No, carnal, fíjate que así, nomás leve, así. Sí, la banda, acá. ¿El Burger está chido? Sí, sí, me decían más como que la familia de más morrillo, eh, hamburguesita, sí. La huevo. Flaco. También, sí. Me decían, ¿te acuerdas que estaba muy de moda el Maradona? Y me decían el Marranona. El Marranona, la huevo en moda. ¿Marranona sí le jugabas mucho? Sí, me gustaba andar jugando foot y todo, nada más que me chingué la rodilla, pa. ¿A poco? Las dos, ¿no? Yo creo ya. Yo creo que las dos. Eso ya fue más grande. Yo tuve el Panterita de Pod. Para ahí me decían el Chiquillo, la caniquilla. Bueno, las dos queremos los, las caniquillas. Las caniquillas, las dos. Las caniquillas toda la vida, y cuates, toda la vida cuates, cuates, cuates. Es que si ya no hay otro apodo para estos güeyes, ¿no? Los huevos de King Kong, güey. También hubo un güey que nos decía así, compadre. Y luego ya de grande este güey nos puso que los rodacacas, los que salieron. Los árboles. Sí, güey. No, será uno, güey. Ya se han hecho como 25 apodos, güey. Porque yo lo más apodo es que ya estoy grande, güey. Ándale, igual a mí me pasa igual. O sea, creo que los apodos ya fueron ya más de grande. De morrillo no, güey. El baby ya es el que llegó para quedarse. Es que mira, güey, si estoy bonito, güey, imagínate. Y imagínate así, niño, así gordito. Sí. Al contrario. Con los cumbres, tienditas, güey. Chingo de morrito. ¿Te dejabas querer gordito? Sí, güey. Y luego mi jefa tenía venta, o sea, depósitos, venta de cerveza, no sé cómo les digan, expendios. Sí, como... De cerveza. Este, y contrataba de canes, ¿verdad? Ah, carnal, sí. ¿Te volvías loco, güey? Sí, güey. ¿Por qué? ¿Qué te decías? Me volvía loco, güey. ¿Qué te decías? ¿Qué te decías? Qué bonito, qué bonito. Sí, acá pues me chuleaban, porque estaba gordito y bonito y yo también iba a ir a sacar. ¿Tú me chuleaban? Sí, güey. Yo pensé que era tomar una idea que la matraca y nada. De repente se iban de jalar, güey. ¿A ti cómo te decían, Ferran? A mí, en algún momento en la boca 7 me apodaron el Don Ramón, güey. ¿Don Ramón? El Don Rayo. Yo creo que no tenía rastro y nadie andaba todo flaquillo y valiendo verga, jorobado. Y siempre nada, con mi mismo pantalón. ¿Por qué me dicen Don Ramón? Siempre playera negra y mi mismo pantalón de mezclilla, yo creo por eso, güey. Ay, güey. Y pues así, no, también de todo, güey. El Ronaldinho, ¿por qué crees? ¿Por qué será? El Ronaldinho. El Ronaldinho. No, no porque jugara chido, ¿verdad? No. Sí. Nació, lo aventaron, y si huelen murciélagos. Este güey está jando pa' todos, ¿verdad? No se creen, no se creen, no se creen. Mi May, frijolitos de cortesía, mi May, ¿qué tal? Con este clima aquí en Monterrey, que está frío y huyendo, se agradecen, güey. También calientitos, y sin duda alguna es como que algo súper extra que les levanta aquí el power, güey. Y gratis hasta las puñaladas, güey. Y la grapa, no, están ricos, ¿eh? Y sí, como dice el baby, yo también, en los fríos es cuando saco los frijoles, güey. Se me tocan más. Se me tocan más, ¿verdad? A la neta. Son los acompletadores, Padre. Están bien ricos, güey. Una vez, más cortesía, más cortesía todavía, mira. No, bien, no te conocía, amiga, ya te extrañaba, la neta. Eh, guardo de limones. Eh, mira cómo cruje hoy. ¡Ájale! Cómo cruje, mi May. Esto es una tostada, güey. Es que sí, mi May, ¿eh? Esa taita sí crujeó chido. Los frijoles, güey, de cortesía y tiene un chingo de carne y todo el pedo, güey. Eso está bien verga, güey. Bien, bien buenos, güey. Están buenos, güey. Están buenos, güey. Bien macizos, güey. Están muy chidos, güey. Y es que no echamos nada ni nada, compadre. De veras, güey. Ya le pusimos nada con Ejo Blas. Se me hace que nos vemos bien curiosos, todos grandotes y con nuestro barrieta. ¿Saben que de un trago nos la echamos, güey? Si quieren más. Así con estos, mi May. Ahorita ya para los tacos, aquí. Te los acepto, aquí. Aquí, déjalo. ¿Y yo ya entro con ustedes o qué? Ya estás del Jorge, ¿no, carnal? Sí, ya, ya. ¿Cuánto pesa, mi May? ¿Cuánto pesa? No, 110. ¿De arriba del 100 ya eres? No, ¿de arriba de cuánto es, mi mamá? Sí, arriba del 900 ya. Sí, ya, ya entré entonces. Ya entré entonces. Ya nomás dejen que traiga dinero. Voy a comprar ropa del Big Fashion y ya. Ve, ve a Big Fashion, yo te voy a regalar una. Ah, jale, ágame. Al chicle. Ve, mira, te espero. Ahorita me dejas tus datos y ahí te sacamos en un video, compadre. Oh, ve, nomás a la tienda. Sí, ahí está. Agarra la palabra, ¿eh? Aquí el angelito te va a invitar. ¿Neta, neta? ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto. Ya está, ahí te espero, Alberto. Ah, güey, güey. Eso todo. Ahorita te pasa el número, pa. Eso, Alberto. Arre, pues. Ah, güey, mi carnal. No, ni porque le vas a invitar, tengo con la mano estirada, güey. Ah, gracias, güey. No, no, güey. A huevo, güey. Oye, no, pues, compadre, en todos lados nos topamos Big Fashion. Sí, yo lo estoy esperando. Ah, sí, ¿de cómo no? Pásale, güey. Llego a veces media hora tarde a mi casa, pero porque me lo pasé aquí. Ah, güey. Sí, eso sí. Agüepo, mi cariño. Sí, eso está. O sea, así. Sí, hombre. No se queda aquí en el garaje, de aquí al lado, ¿eh? Nada, no se queda aquí. Oye, oye, oye. ¿Qué qué? Te dice que tantos pleitos te se aventó con el cacas por ver nuestros videos. Por ver sus videos. No, y no se diga los de él, porque cálmate, no. Ah, sí. No, se ponía ya a esa hora. ¿Le gusta mi compadre el gordito? Ay, sí. Sí, denle un abrazo. Ya tengo, porque soy yo. Un abrazo, güey. Como los edecanes, gordos. Ahorita ya no puedo, güey. Sí, lo sé. Ya está casado, mi cariño. Ya está bien lleno, ya no puedo hablar de mi amor. Pero tú, 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 tú tienes esas chicas que un, 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 un carnal gordito así te llama la atención, entonces atractivo. Sí, sí, sí. Ah, güey, pues es todo. No, me gusta. Yo digo que hay, yo digo que hay varias chicas como tú, pero como que les da pena decirlo acá en público, ¿no? Ay, no, a mí me encantan los gorditos. Y qué bueno que tú sí digas, a mí nos lo ríes. Y yo cuando la primera vez que lo vi le dije, ¿dónde está ese gordito sexy? ¡Acá! ¡Eso! Vaya, cómale, vaya, cómale. ¿Y qué te vas a comer hoy, gordito? ¡Ah! No, no, y mis compañeras siempre dicen, ¿qué vamos a comer hoy? Y yo mando un sticker de... ¡Ah! ¡Eso es de ruta! Y dicen, ¿qué dicen los compañeros? ¡Ah, bufet! Hoy comemos todas, dice. A huevo, cómale, qué chingón, qué chingón. Ahí manda un saludito aquí a la banda que nos está viendo. Un saludito aquí a las manda. Los extraño bastante, pero ahí voy ya. A huevo, es todo, cómale. Y ahora más espero el bus, mira, mira. ¡No me ha dado el buchón! ¡El pañalito acá! ¡Ándale! ¡Ahí va! Ya sabes, ya sabes. ¡Ándale, gordito, para que te lleguen en la mañana! Tú no eres mi papá, cuye y yo. Ya sabes, es llegando con un paquetito de pañales, un balón. ¡Uy, esto es Kinder de Lee! ¿Eso es Kinder de Lee? ¡Ah, te va a recibir con los brazos abiertos, mi gordito! ¡Mis Mais, ya llegó la gringuita! ¡Uy, papá! ¡Se ve! ¡Ah, hombre, esa gabacha se ve de poca madre! ¡Se ve! ¡Mira! ¡Ey, güey, el trompo viene revuelto con queso, compadre! Es lo que estaba viendo, sí. La trompo burger, y trae aguacate también, la trompo burger, güey. ¡Ey, y dalchicha, güey! ¡Fue lo que dijo mi comadre! Que creo que todos los platillos, comadre, me dijiste que... ¡Bájale! ¡También está chido, güey! ¿Todos los platillos vinieron con aguacate? Papas y aguacate. ¿Todo lo que pidas? ¿Todo? Con todo. Cebolla, cilantro, cebolla asada, aguacate y papas. ¡Ah, güey! ¡Frijolitos a la charra de cortesía! ¡Está bien chido, eh! ¡No, para que lo quieras! ¡No, están bien ricos, comadre! Los frijolitos a la charra, bien rifados. ¡Y aquí no te vas a enfermar de la panza! ¡Aquí no vas a ir por la treda y no vas a ir corriendo al baño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ya, de qué lado! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Sí, claro! ¡Ah, güey, o comadre! No se lo saben para que vayan aquí con la comadre, eh. ¡No, la viento de huevos de carnalita, eh! ¡Está prendida, está prendida! ¡Está prendida! ¡No, me compadre! Oye, esta gringa viene muy empachada, gordo, güey. ¡No, pues está bien sabrosa! ¿Se ve sabrosona? Yo creo que le va a sobrar algo para ella. ¡Sí, sí, una mordida, güey! ¡No, no, ahorita, ahorita! Ahí le va a sobrar también burger, pero vean nada más qué belleza, güey. Vean qué belleza, güey. Mira, ¿todavía me va a sobrar de este? ¡Agárrate! Agárrense de las manos, güey, ¿ahí está? Pues ya se me gordo para que lo vea para que se antete, güey. ¡Ay, cabrón! Ya se me cayó tantito. Es que sí le cuelga bastante, ¿verdad? Sí, carnal. Está bien despachada, güey. Viene muy servida. Y aparte, güey, aparte trae la carne de hamburguesa. Sí. No, 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 no. Es la carne de res con la carne de puerco, carnal. Pues a lo que le voy a traer. Ahí me ayuda, ¿no? Me ayuda con otra mecha de... Sí, carnal, dale, dale. Una, dos, tres. La verdad se ve que viene revuelto con queso y se ve bien empachado, güey. O sea, mira, esta no se... ni se cierra bien, ¿verdad? Compadre, parece boca de sonso, miren nada más. ¡Vamos! Está abiertota, compadre, de tan rellena que está. ¡Rome prima! ¡O maquillotas! Sí. ¿Verdad? Mira nada más, yo también le voy a dar una mordidita. Dale, padre santo. Aprovechito toda la banda que está ahí en su casa comiendo, compadre. Discúlpenos, se están chingando una marucha, discúlpenos, mi madre. Si están echando algunas sincronizadas, discúlpenos, nosotros estamos caminando a toda madre, ¿eh? No es mi pedo que... No, mames, es rico de la burger, ¿eh? Está bien bueno. Ayúdame, cuate, ayúdame, cuate. Échame la salsa para acá, compadre. Uf. Para que le echen salsa, porque yo siento que sin salsa te cuenta que no estás comiendo nada, compadre. Sí, es cierto, carnal. Escúchale. ¿Esa salsa pica, cuate? No, compadre, yo creo que no, porque se ve por un bocadito. Te ve. Ok. Ah, te preguntaba por qué mencionas que siempre vienes. Yo nunca le eche salsa, compadre. Ayúdame cuando como una torta naturalista con pura carne. Ok, ok. De guacamole. Sí, a ver, échale. No, se ve de por acá, madre. Es que estoy entrando aquí a mordidos a esta madre y está bravo, ¿eh? Microfoneanos ahí, por favor. Échale, compadre. ¿Tú qué te pediste, gordito? Te dijo todo carne para probarla, pero se cuesta fue el que recomendó. Ok. Y aquí se ve las papitas, güey. ¿Folchichita para sol? Le mande vueltas a las papitas. ¿Tienes un salero, por favor? Aquí hay, compadre. Aquí está, mi güey. ¿Qué tal? Aquí todos lo tienen, güey. No, todavía no llena el güey. Ahí va. Téle, compadre. Compadre, ya le molestes, ahora agarra la papita, güey. ¿Aquí? Este güey sabe disfrutar la experiencia completa del güey, el cuate, ¿eh? Sí, yo todo pruebo, compadre. Voy a agarrar uno de cada cosa, güey. Mira. Esta burger, la verdad, sí me la tengo más ciso, güey. Muy chingada, ¿eh? Ayúdame tus hermanos. Mira, compadre, con una de medio, ¿qué andas haciendo? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Para que se diga toda la experiencia completa. Y en mi trama, aquí está esta gringa, güey. ¿Se ve por cabana? Dale, compadre. Era una mordidita, carnal. Este güey se pasó, güey. No, no, entrale, entrale. No le dejaste una al gordo, güey. Ya, pero no, 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 no. Yo la probé, yo la probé. No mames, güey. Está riquísima, mi madre. Esta ya está muy buena. ¿Lo quieres probar o...? Ahorita, a ver, decí, todavía me acabo de decir. A mí no me hubiera tocado, la verdad, nunca probar que fuera el queso revuelto con el trompo. No, no, mames, sabe riquísimo, güey. No, ahorita está muy bueno, ¿eh? Sí, cada vez ha ido subiendo más el nivel de todas estas taquerías, güey. Cada una que probamos está más chingona que la otra. El chilito está bravísimo. La tensión de 10, ¿no? Mi comadre, güey, la de esta se la rifa bien más chingada. Se la rifó, pero desde que llegó, llegó alzando punta bien más chingada. Sí. Sí, llegó. No, güey. Se ve que es la que trae al marido en chinga, va, mi comadre. No, sé que es la que lo trae en vergüenza acá al esposo, güey. No, no, un saludo a mi compadre, el esposo, novio de mi comadre. Pero, pues, pobrecito, compadre, la cruz que te echaste al lomo. Ahí la voz de mando, compadre. Sí, eh. Ya se sabe quién manda en casa. Oye, ese jugo está muy bueno, güey. El aguacate que te le echan arriba, está bien verga, va, güey. Tiene su plus, tiene su plus, carnal. Ahí sí está, a la burga, a la burga, a la burga. A ver. Ahí está la mecha nueva, güey. Te la cuida ahí, baby, para que le des la mordida, pa. Se siente grotesca, eh. Sí, güey. Es grotesca, güey. A huevo. Bájale, hoy. Compadre, se ve como de ese bajón que te precularías así en la madrugada todavía. Sí, bien. Es un bajonzote, un bajonzote. Después de un buen toque de un bajón de esos, no, hombre. Oye, ¿tiene salchicha para azar, hermano? Sí, güey. Ay, también tiene salchicha. Tiene salchicha, trompo, jamón, carne de hamburguesa, quesillo, güey, aguacate. Lechuga. No, hombre, todo. No, trae todo, güey. Está bien verga. Está bien chato. No, qué rifada. Tiene todo lo que pide una mujer, güey. Salchicha, dice, pierna, güey. Wendy. No, hombre, güey. No, la verdad, qué rifada, güey. Este lugar, la verdad, está bien chingón, güey. ¿Qué te gustó más, el cocho? ¿El cocho, la burger o el... Me quedó con los tres, pero siento que todo me gustó, sí me gustó. ¿Y tú va más chido? Está muy, está muy chido. Entonces, sí, buena recomendación del pancara. Sí, 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 está muy bueno. Yo di mi veredicto muy temprano y había dicho que la longaniza, la banda lo sabe, pero la neta es que la gringa se llevó, abrió, abrió brecha. Está riquísima, está riquísima. Y yo, como me deje ir con los chilitos, güey, no he probado la salsa, güey, a ver qué tal está. Te voy a probar. Dale, dale, dale. Es tuya. No, compadre, no he probado la hamburguesa, güey, con la tostada y a la misma. Ya, ya entro. Ya, ya, es que ya va directo al miocardio esta madre. Sí, ya está sintiendo, güey. Vamos a echar aquí su limonito. Mira nomás. Jale. Hijo, es que escurre, escurre. Todo, padre, todo. No, de buen diente, ¿eh? Claro, padre. No, es de buen diente. Salió bueno por la muela, mi compadre. Oye, no, pues qué chido, la neta, mi Lelito, que te echaste la vuelta, que viniste. Este, que te diste un baño de pueblo, compadre. Ya, no sabía yo si hablarte en inglés o en español, madre. Quién sabe si ahora que fue allá a Estados Unidos, mi compadre se le olvidó el español. Poquito, ¿se me olvidó poquito? Sí, pero no. Yo di clase de humildad a ser el único pendejo que andaba el chorcito allá en el friazo, güey. Igual que aquí, mi madre. Empaqué puras cosas de calor, chorcito, playera, changlas. Y desde que llegué, está lloviendo, mi madre. Desde que Tlaloc piso Monterrey, no ha dejado de llover, ¿eh? Oye, pues por eso, compadre, ¿eh? Sí, la neta. El dios Tlaloc, pero sí viniste con buena ropa. Nada más debaté un paraguas. Sí, nada más debaté, no debaté paraguitas, mi madre, ¿eh? No debaté paraguitas, mi madre. Pero nada, todo muy chido, bien rifado, güey. Aquí buenos precios, todo chingoncísimo. Estuvo chido el tour, ¿te gustó, carnal? No, no, sí, nada, sí. En Santos también. Mis carnales, aquí siempre sacan las mejores recomendaciones, güey. Yo les dije, han querido algo vara, algo chido, algo callejero. Y miren, aquí nos dieron todo lo que estábamos buscando. Creo que a la bandita les va a gustar bastante. Si llegan a Monterrey en autobús, ya saben que está al lado nada más, ¿eh? Al lado del central. Al ladito de la central, mi madre. Y van a encontrar aquí todos los negocios de mis carnales. Y pues, la neta, sí, los últimos dos sí fueron los que se han... Sí, la neta, está todo muy bueno, pero los últimos dos. Mis maestros de poca madre, qué gustoso verlos como siempre. Mi cuate. No, hombre, qué chingón, mi angelito, güey. Qué rifado, carnal. No, hermanito, muchas gracias por la invitación. El bebé te ama, carnal. No, igual yo aquí los quiero un chingo, carnal. Siempre tenemos que pasarlos a ver, a saludar, a echarnos una pinche chelita. A huevo, que sí. Y pues, a la cotorreada y a unas retas de FIFA que se quedó caliente. Sí, va, y con el Santos, ¿eh? Es un fire, Santos, peligroso, güey. Ahí lo traes entrada, güey. Dangerous, dangerous, güey. Es el Dangerous, güey. Tiene, tiene FIFA, güey. Sí, la neta, no, pues, muchas gracias, Laito. Gracias, Santos, también. Aquí queda el canal tuyo, de tu carnal, güey. Para que me sigan como los gemelos Pantera, ahí en YouTube, se suscriban al canal y en Instagram como MalPantera con doble al final, ahí hay mucho amor. La huevo, la huevo. En Spotify como Erasmo Catarino, a mi canal también puede ser. ¡Ajá, güey! ¡No, güey, ándale! Es para que lo sigan. No llores, Pantera. No llores, güey, no llores. Todavía que lo aguantamos, compadre, porque por culpa de llueve, vino claro que lluvió. Por culpa de llueve, güey. Pues a mí no van a preguntarme, pero ahí síganme en Ángel Lozano, con triple O en Instagram. ¡A huevo! En YouTube como La Marraniza, YouTube como La Invasión de Vegan Fashion, y pues ahí estamos también. ¡A huevo, güey! Y aquí está el Babyface en todos lados. Oscar Babyface, nada más en TikTok como El Gordo Flow, uno, dos, tres, y en YouTube La Invasión y La Marraniza. La Marraniza, no se pierdan acá los blogs de mi canal, los blogs que hacen acá los gemelos Pantera, todo bien chingón, y todos acá, aparte de La Invasión de Vegan Fashion, a boca de agua, pa. ¡A huevo, güey! Un saludote y síganle, chau, el certificado de mi lado mismo, y arriba Monterrey a la verga, compadre. ¡Héle! ¡Vamos allá!